Los españoles que quieran jubilarse en 2021 con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevó progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años en horizonte total de 15 años. Estos 66 años será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años y 3 meses de cotización. Este año se exigían 65 años y 10 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 37 años cotizados. Si se superan los 37 años y 3 meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse el próximo año con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos. Lo que no cambió con la reforma de 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación que se mantuvo en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación. Además, el próximo año, el periodo de cálculo de las pensiones sube un año respecto a 2020, desde los 23 años actuales hasta los 24 años. Esto supone que la pensión se calculará desde el 1 de enero en función de las cotizaciones de los últimos 24 años. En el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será desde el próximo 1 de enero de 62 años, si se tienen cotizados al menos 35 años y 3 meses, o de 63 años en el caso de que tengan 33 años cotizados. Las pensiones mínimas contributivas subirán el año próximo aproximadamente entre 2 y 11 euros al mes, con la revalorización del 0,9% contemplada en los presupuestos generales del Estado para 2021. En concreto, con la subida del 0,9%, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuga a cargo quedará en 851 euros al mes en 14 pagas, frente a los 843 al mes actuales. La de sin cónyuga, unidad económica unipersonal, en 689,7 euros, 683 actuales. Y la de con cónyuga, no a cargo, en 654 euros mensuales, frente a los 648 actuales. Por su parte, la pensión máxima de jubilación se situará el próximo año en 2.707,49 euros mensuales por 14 pagas, frente a los 2.683 euros actuales al mes. Gracias. Gracias.